México está teniendo un problema que está afectando a muchas personas en este momento. Si no eres de aquí o eres de aquí pero vives debajo de una piedra, déjame que te explique de qué se trata. Empezando este año 2017 ha incrementado bastante el precio de la gasolina, a lo cual se le llama gasolinazo. La gente se ha molestado mucho y ha salido a las calles a protestar y buscar una solución por parte del gobierno, pero muchas otras personas han aprovechado esta situación para saquear tiendas y decir que es en protesta del gobierno. Y estoy hablando de cientos de ellas, más de 250 por el momento en el que estoy grabando este video. De hecho hoy intenté ir a un mall y estaba cerrado, y a los malls que estaban abiertos estaban rodeados de patrullas alrededor, pues por miedo de los saqueadores. Así que estos son los 5 saqueos más absurdos del gasolinazo. Número 5. Saqueos a gasolineras. Si estás pensando, ay pues obviamente iban a saquear gasolineras, yo te digo, ey ey ey, alto ahí no tan rápido amigo mío, que de 250 tiendas, créeme que no son ni la mitad gasolineras. Así que vayamos por el siguiente. Número 4. Jugueterías. Así es, los mexicanos encontraron bastante conveniente demostrar su inconformidad contra el gobierno robando juguetes a un día antes de que llegaran los reyes magos. Qué conveniente, ¿no? Qué buena onda que se dio la oportunidad de darle una buena lección al gobierno mientras te llevas unos juguetes. Pero ey, lo hacen por el bien del país, no creas que por los juguetes. No hombre, en un 5 de enero, ¿pa' qué quieres juguetes? Si ya de por sí vienen los reyes al día siguiente. No, pues prácticamente ya es basura. ¿Qué les vas a decir? Mira, hijo, te traje este juguete. No, papá, pues ya me lo trajeron los reyes. Pinche juguete repetido, ¿pa' qué lo quiero? Es basura. Gente sacrificada, de verdad. Número 3. Televisiones. Esta es la que más se ha oído en los últimos días, y es por lo absurdo que suena. Gente robando televisiones para manifestarse en contra del incremento de la gasolina, y han sido muchísimas. Número 2. Tiendas departamentales. Esta es una de las muchas tiendas departamentales que han sido saqueadas esta semana. En esta tienda venden refrigeradores, celulares, motocicletas, cosas domésticas, y una que otra cosa extra. Miren cómo sale la gente con cagas a montones. Número 1. Supermercados. Así es, hay gente que se conformó con muy poco y no fueron para robarse refrigeradores, televisiones, ni nada de eso. Se llevaron cosas como platos, detergentes, cosas para el hogar, leche, jamón. La verdad es que este es un tema súper complejo, y puede que tengas opiniones al respecto. Pero dime, si fueras un saqueador, ¿qué cosa te gustaría llevarte?